¡Ay, ay, ay! ¿Y eso qué fue, princesa? ¡Ah! Ya te dije, tenía ganas de hacerlo hace tiempo. Oh, entonces... No, 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 ahora yo quiero bailar. ¡Ah, no, no! Pero no se ponga así ahora, princesa, y si quiero seguir dándole un besito. ¡Ah, no sé! Yo no soy fresco, yo voy a decidir cuando tú te mereces algo más y cuando no. Ahora quiero bailar. ¡Ay, ay, ay, sí! ¡Ay, qué tonta! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, Ana, Lorenzo, te juro que no sé qué me pasó ya. Oye, ¿cuál es el sistema? ¿Te los tengo que pagar? ¿Qué onda? ¿Me los descontáis de la propina? No, tranquila, si los vasos me dan lo mismo. Lo que pasa es que te veo como que estás nerviosa. ¿Te pasó algo? No, no, estoy bien. Ya, pues entonces a trabajar al vientre, ¿ah? Por favor. Pero tranquila. No, te dije. ¡Un besito más! ¡Vincesa! ¡Vincesa! Belén, ¿por qué vienes llegando a esta hora? Son las cuatro de la mañana. Te morí lo que nos pasó, mamá, es que estábamos terminando el trabajo, pero se echó a perder el computador de la Carmen Gloria y tuvimos que hacerlo todo de nuevo. Me da lo mismo. ¿Por qué estoy despierta tan temprano? Porque voy a ir a trabajar al terminal, pero no me cambies el tema. Yo pensé que tú estabas durmiendo. ¿Cómo se te ocurrió a esta hora? Estaba estudiando, mamá. Eso sí, pero tú eres chica. Tienes que dormir. Tienes 17 años. Tranquila, si sé cuidarme sola. ¿Qué onda? Soy tu mamá. No me preocupo, pero te... Ya voy. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué va a ir así, bestia? Ah, no, no. Me voy a obligar. Belén, mis sueños con salir hoy día. Ya. ¿Vamos? ¿Te estás quieto? Mira. Oye, trícita a la mami, ¿eh? Ya, fíjate, no me hace frío. Están preparando el café con patas. ¡Hacer el aseo! ¡Hacer el aseo! ¡Hacer el aseo! ¡Hacer el aseo! ¡Hacer un poco más de comida! ¡No, no puedo! ¡Hacer el aseo! ¡Ah, bolita, bolita! ¡Exacto! Oye, a la trícita la tengo sacando losa hace rato, así que las quiero en cinco minutos abajo. ¡Hacer el aseo! ¡Ay, un piano, bolita! ¡Arregla! ¡Uy, qué cargante! ¿Por qué? ¿De qué amiga don Benito anda como con horario a panadería? ¿Y tú? Llegaste bien tarde anoche. Sí, es que el trabajo que estábamos haciendo con la Carmen Gloria era súper pelu. Ya. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Saliste? Sí, fui a un carrete con Felipe. ¿Con Felipe? Sí. No soy mentirosa, Jesús. ¿Desde cuándo le estoy poniendo el correo a Felipe? ¿Qué? O sea, ¿por qué me estoy preguntando de eso? Porque sé que te agarraste a Salvador. Ay, ya, sabés que Belén tú estás bien loca, en serio. ¡Ah, Dios! ¡Para la mentira! ¡Garraste la salsoteca! ¿Quién te dijo eso? Bueno, no importa que me lo dijo, te lo agarraste y punto. ¡Cállate! Además, no me lo estoy agarrando. Le di un par de besos nomás. ¿Un par de besos? No puedes ser tan chanta, Jesús. ¿Cómo le estás diciendo esto a Felipe? No le estoy haciendo esto a Felipe. ¿Y a quién? ¿Ah? Barbie, la mejor hija, Barbie, la mejor hermana. O sea, sorry, soy así. Soy mala, soy mentirosa, ¿ya? Jesús. La gente no es perfecta por no andarse cagando a sus pololos. No es ideal por no andar mintiendo en la vida. Es algo mínimo, ¿cachado? Bueno, sorry, yo no soy así. Perdón. Más encima, ayer venís con el discurso de que yo no me meta con Fidel porque lo encontré picante. Eso haría muy doble estándar. ¿Cómo tenés cara para decirme eso después de meterte con Salvador? ¿Y tú? ¿De nuevo te peleaste con Felipe? Ay, ya, ¿sabes qué? Me tienen chata. Las dos son muy zapas. Ya, córtenla. No tengo ganas de hablar con ustedes ahora. Así que no fuera, de verdad. No hay entrevistas, no hay más comentarios. Chao. Salvador. No. Todo mal. Alguien nos vio agarrando la salsoteca. Bueno, princesa, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? O sea, se enteró la Belén, ¿cachai? ¿Lo podéis creer? Y si le fueron con el cuento a ella, esto puede ser así como una bola de nieve, ¿cachai? ¿Qué hago yo si Felipe se enteró? Quiero volar. Bueno, quizás, princesa, debería tomarlo usted por el lado, por el lado. Bueno, quién sabe, de repente por ahí terminé esa relación, ¿sí o no? Uy, tú no entendí nada. Entiende que yo no quiero terminar con Felipe. Para mí no es tan simple. Te juro que me quiero morir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, invitar nuestro amor a los corrobientos. ¿Cuál es el problema? Córtala, no seas ridículo, ¿ya? Mira, te voy a pedir una sola cosa. Que tú no me vuelvas a contactar. No me llames, no me mandes mensaje de texto, no nada. Y si alguien te llega a preguntar algo, tú lo negas todo. Hasta la muerte, Salvador. Chuta, princesita, lo veo un poco difícil. O sea, usted pónganse mi lugar. Igual creo que es bueno que la gente lo sepa. Una vez a no ir al camino libre, podemos caminar los dos juntitos de la mano. Usted sabe. Pues ya, córtala. En serio, te estoy hablando en serio. Mira, tú nada, ni una palabra. Pobre de ti. Princesa. Princesa. ¿Puedes decir que fuiste tú? ¿Ah? Mira. ¿Qué? ¿Cómo tan floca? ¡Uy! 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 ¿Te podías ubicar, por favor? ¡Floca! Yo no sé si es por el polvo, pero por Dios que está denso el ambiente en esta casa. ¡Uy! ¡Felipe! Hola, Adelén. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Lita, ¿qué tal? ¡Jesús, te busca tu pololo! Oye, ¿eres un amoroso de venir tan seguido para acá ahora que vivimos en hemisferios diferentes? Hola. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿te vine a buscar para que vayamos a almorzar, te tinta? ¿Ya? Eh, ¿ahora? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Ay, qué ganas de tener un pololo así. ¿Vamos? Sí. Vamos. Chao, nos vemos. Chao, pasenlo bien. ¡Mamá! ¿Te compraste un auto nuevo? Sí. ¡Qué loca! ¿Les gusta? ¿Mamá? Bueno, para un hombrecito que haga fletes está perfecto. Pero no para usted, pues, mi amor. Ay, mamá. Pero si es verdad. ¡Qué feo! ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sentarnos nosotros? Ay, piedad, escúchame. Este es un auto para trabajar. Entonces, aquí no van sentadas las niñitas. Ahí van los pescados. Ay, no. Tich, tú me dijiste que lo de la pescadería era algo así absolutamente porádico. Mamá, eso es lo que voy a hacer. Voy a vender pescado. No, papá, eso me compré el alto. Es ese del mar y se acaban los pescados. No me importa. No volveré a cacharro. Te lo juro. Mamá, yo estoy tan feliz con mi autito nueva porque usted siempre, pero siempre me aportilla todo lo que yo hago. Ahora se ve fome, pero piensa después. Va a estar pintado con un logo. Se va a ver increíble. ¿Le puedo dibujar una ballena ahí? Ay, maravilloso. Y un pulpo del otro lado. Y un cangrejo y una jaiba peleando. Y arriba una altoparlante. Y la tichiquitando, ¡vendo pescado! ¡Vendo pescado! Es exactamente eso lo que voy a hacer. Vender pescado. Mi amor, no sé todavía a quién le vamos a dibujar porque tenemos que elegir el nombre de la empresa. ¿Por qué no me ayudas a hacer el logo en el computador? Escucha, es que no cacho mucho cómo hacer esas cosas, mamá. Perdona. ¿Y Fidel? Chichico dice que se gopa el computador. Ay, pide la ayuda tú. Hazme la plancha, te juro. Sí, obvio. Tich, Benito nos va a llevar a Misa esta tarde. ¿Benito Misa? Para que conozcas al curita por el tema de la primera comunión de la pitita. Claro, obvio, por la primera comunión. Oye, ¿qué es eso? ¿Salió con Felipe? Quieren con alegría, señor, cantando. Quieren con alegría, señor, los que caminan por la vida, señor, Sembrando su paz y amor. Quieren con alegría, señor, cantando. Quieren con alegría, señor, los que caminan por la vida, señor, Sembrando su paz y amor. Bienvenido, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Antes de comenzar nuestra Santa Misa, hoy daremos la bienvenida a una nueva familia que llegó a nuestro barrio. Y nosotros, como buenos cristianos que somos, no solo les abriremos la puerta de nuestra capilla, sino también la de nuestro corazón. Bienvenida a la familia Rizopatrón Achondo. Los invito a ponernos de pie. ¡Qué cura tan latero, por favor! ¡Mamá, no se ereje! Con la derecha. Mira, cuando recemos, tú solo mueves la boca. Igual nadie se va a dar cuenta que no te sabías los rezos. Señor, lo primero que te voy a pedir es que ese señor deje de mirarme y de coquetearme, sobre todo con esa sonrisa. Señor, quiero pedirte por mis niñitas. Nos pusiste una prueba muy difícil y hemos tratado de superarlas juntas. Por eso te quiero pedir que las cuides mucho y las hagas felices. Y sobre todo te quiero pedir por la María Jesús. Ay, Jesúsito, te juro que yo sé que la estoy embarrando cuático demasiado heavy, pero te juro que yo voy a tratar de no hacerlo más. Pero, por favor, te quiero pedir que porfa, 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 el Felipe no se entrena. Ah, señor, perdón por mentir con lo de mi trabajo, pero en verdad es por ayudar a mi familia, ¿ya? También te quería pedir que Fidel... Bueno, que Fidel y yo... Ay, no, no importa. Nada. Lo único que te pido, señor, que doña Lidia pise el palito. Generalmente, señor, yo te pido juguete, pero esta vez te quiero pedir algo muy importante. Haz que mi papá vuelva. Y si es así, mándame una señal. ¿Qué hago? No escucho nada. No tenés que escuchar, tenés que pedir. Perdón a nuestras ofensas, como quien en el sur, nos acabamos haciendo el sufrir. No, 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 no se siente culpable después de este poema. No es un poema, es un rezo. Hermanos, témonos la paz. No, no. Ay, no, yo me voy a salir. La paz, la paz. Ya. La paz, la paz, la paz. No me apretes tanto, por favor. No me apretes tanto. No, ya no. La paz, abuelita. Oye, ya, pero yo no soy abuelita. Sigue, señor. Sigue, sigue. Que ya no. Ey. Ey. ¿Tú le contaste a la mamá lo que pasó? ¿Qué cosa? Lo que pasó con Salvador. No, Jesús, no le conté a la mamá. No vuelvo al libro. Te juro que no puedo creer que sea tan desubicada, Belén. O sea, contarle a la mamá con todo lo que le ha pasado, de verdad. O sea, matá. Jesús, te juro que no le conté a la mamá. Yo no me meto en esas cosas. Además, por eso te dije a ti directamente. Ay, ¿entonces cómo se enteró? O sea, tiene una bola de cristal. Y yo le pregunté, ¿tá quién te contó a ti? Ay, no sé, da lo mismo, me enteré y punto. La cuestión es que no sigas diciendo tonteras, ya. Tenés 22 años, Jesús. Te juro que no le conté a la mamá. Te lo juro. Por ti, por ti.